Muy buenas tardes, querido auditorio. Estamos dentro de los trabajos del programa del séptimo aniversario de Epicentro, en esta ocasión transmitiendo de San Luis Potosí. Y en esta ocasión tenemos el placer y el gusto de platicar con el maestro Enrique Guevara. Habrá que decirlo y habrá que reconocerlo, un referente a nivel internacional también de lo que es la gestión de riesgos. Hoy en día es director del Centro Nacional de Prevención de Desastres, más conocido como el CENAPRED. Y la verdad que de manera personal, a título personal, le quiero agradecer porque nos ha abierto las puertas y a mí en lo personal me ha dado la oportunidad de considerarme su amigo. No sé si él lo tenga igual, pero yo la verdad siempre me he sentido muy honrado de platicar con él. Y en esta ocasión, maestro, pues agradeciéndote la oportunidad, pues estamos dentro de los marcos de este trabajo. Este, ya en otras entrevistas hemos platicado un poquito del gran elenco, valga la palabra, de personalidades que nos acompañan, dentro de las cuales estás tú, por supuesto. Muchas gracias. Y, ¿qué se siente? Le preguntaba hace unos momentos al maestro, al doctor Raimundo Padilla, ¿qué se siente cuando tienes la oportunidad de relacionarte, de platicar, de convivir con grandes personalidades como tú? Este, y teniendo como a nosotros, simples mortales, perdón la palabra, este, pues escuchándolos, viéndoles, aprendiéndoles de este conocimiento que ustedes tan amablemente comparten. ¿Cómo vives tú estos congresos? Bien, pues primero, Juan, pues muchas gracias y desde luego que sí eres, te considero un amigo y agradezco mucho la labor que hacen ustedes para difundir justamente ese conocimiento. Sin lugar a duda, el hecho de que se congreguen especialistas, algunos con mucha trayectoria, que les ha tocado vivir muchas experiencias, que son estudiosos, pues definitivamente retroalimenta, ¿no? La gestión del riesgo es tan amplia y abarca tantas áreas del conocimiento que una persona no puede tener el dominio completo de lo que es la gestión del riesgo. Entonces, el hecho de estar en este tipo de eventos donde concurren diferentes especialistas nacionales, internacionales, pues además del gusto de saludarlos es aprender de los demás. Hay que ser lo suficientemente humildes para aceptar que no sabemos todo y que podemos aprender de los demás. Y no necesariamente los que ya tienen mucha trayectoria, también gente nueva que está iniciando con otras visiones, con nuevos enfoques. Entonces siempre nos retroalimenta, nos hace ser mejores, de eso se trata. Maestro, tú tienes un historial muy, muy grande. La gran parte de tu historial está dentro del sector gobierno, dentro de lo que es el Senapred y en áreas de ese tipo. Pero tuviste una parte dentro del sector educativo y social. Fuiste miembro de una asociación en donde tuviste, valga la palabra, te pusiste otra cachucha, que no necesariamente es otra cachucha con otra visión, pero bueno, del otro lado de la mesa, ¿eso te da a ti una capacidad de discernir o de poder comprender tanto un lado que podemos ser nosotros y el otro lado del sector gobierno? ¿Cómo has vivido esa parte? Pues desde luego fue algo enriquecedor y doy gracias que tuve esa oportunidad de ver la gestión del riesgo desde otros ángulos. Yo llevaba 24 años en gobierno y mi visión, pues evidentemente, era muy desde gobierno y desde gobierno federal. Después del tiempo que estuve fuera, tuve oportunidad de ver la gestión del riesgo desde otros puntos de vista y que definitivamente me enriquecieron. Desde el lado de una asociación civil, se ve muy diferente a como se ve detrás de un escritorio en mi oficina que tenía en el Senapred. Tuve la oportunidad también de estar desde el punto de vista legislativo. Así es, y cierto, lo recuerdo. Y también tuve oportunidad de participar como consultor de Naciones Unidas en varios estudios, en varios proyectos que se hicieron. Entonces eso te permite ver diferentes caras de la moneda. Y eso creo que es muy valioso porque entonces entiendes a la otra parte. La gestión del riesgo necesariamente involucra la participación de todos los sectores. Entonces en ese interactuar con diferentes sectores no es lo mismo que ya me tocó vivirlo a verlo nada más desde un punto de vista gubernamental. Y un poco eso yo creo que sirvió para, ahora que regrese a gobierno, el buscar estas alianzas con las asociaciones civiles, con la iniciativa privada, con todos los sectores, justamente para poder sumar. Siempre digo y siempre lo repito que uno más uno es más que dos. Más que dos. Y eso, y en gestión de riesgos, eso es lo que se requiere. Es una participación de todos y a mí me emociona mucho estar en este tipo de eventos, compartir, aprender y hacer sinergias. Entonces podemos entender entonces que esa amalgama de visiones, de ópticas, por las cuales has tenido la oportunidad de vivir en esta nueva etapa al frente del Senapred, ¿te ha permitido ampliar un poco el panorama, el poder, precisamente como bien lo mencionas, entender mejor la sinergia, las alianzas para tener un mejor Senapred? Desde luego que sí. Y eso, de alguna manera, influyó en las acciones y en las iniciativas que estamos tomando actualmente en el Senapred. La verdad, yo no recuerdo que el Senapred hubiera firmado convenios de colaboración con sociedad civil. Sí, sí, sí. Y pues ahora tenemos convenios de colaboración firmados con muchas asociaciones, con el Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos, con la CEPROC, y estamos próximos a firmar otros convenios con otras asociaciones civiles, con universidades. Estamos conformando la Alianza de Universidades, al menos ya llevamos ahorita 27 con las que vamos a firmar convenio. Entonces, pues sí, definitivamente ese aprendizaje y esa experiencia de ver la gestión del riesgo desde otros ángulos, pues sí, influyó, digamos, en tomar acciones ya dentro del Senapred e insisto, en sumar. Sí, ahora recordemos que el Senapred como ente técnico del gobierno federal en el tema de emergencias, dentro de sus objetivos está precisamente esa vinculación, ¿no? Esa integración con la sociedad civil para poder dar mejor respuesta y sobre todo mejor esquema de prevención, ¿no? Así es, inclusive desde la misma base sobre la cual funciona el Sistema Nacional de Protección Civil. El Senapred es una parte técnica del Sistema Nacional de Protección Civil, cuyo principal atribución es el promover políticas públicas para la gestión del riesgo, para la reducción de riesgos, para la prevención. Y esto necesariamente involucra la participación de todos. Y sobre todo partiendo del hecho que la protección civil es un proceso eminentemente social. Si no participa la sociedad, pero de una manera realmente comprometida, desde el diseño de las políticas, desde la conformación de proyectos, desde la toma de decisiones, pues no se logran buenos resultados si no hay esta participación. Entonces, convencido de ello, estamos buscando trabajar todos juntos. El hecho de decir, protección civil somos todos, no es solamente una frase que hay que repetir, sino hay que llevarla a la práctica, ¿no? Llevarla a la práctica para que realmente le dé sentido. Hace rato platicábamos con un gran amigo tuyo también, el doctor Raimundo Padilla, que es un antropólogo social, y yo le decía precisamente lo que tú estás bien mencionando, o sea, la parte social que la veíamos lejos, o sea, yo creo, y tú con más experiencia que yo, que antes veíamos la parte social como algo ajeno, o sea, ya de manera formal, ¿no? Como tú bien lo mencionas, debe ser parte primordial del estudio de la sociedad para el tema de la gestión de riesgos. Definitivamente, no podría concebirse al Sistema Nacional de Protección Civil de otra forma. De hecho, si nos remontamos a los orígenes del Sistema Nacional de Protección Civil, con los sismos del 85, la primer respuesta así de inmediato fue de la sociedad. Y evidentemente sí se requiere un esquema de organización, tener definidos bien protocolos, colaboración con las autoridades, pero evidentemente la participación social es muy importante. Y tenemos grandes retos todavía, ¿no? Ha habido más aperturas, se está buscando incorporar, por ejemplo, a través de la Estrategia Nacional de Comunidades Resilientes, tomando la buena práctica que implementaron en Chiapas para crear comités de prevención y participación ciudadana, pues esa buena práctica estamos buscando replicarla a nivel nacional para que a nivel territorial, para que muy en lo local, la gente, los vecinos, pues se organicen, identifiquen sus riesgos. Primero, estén conscientes de sus riesgos, ¿no? Y que sus acciones pueden incrementar los riesgos o disminuir los riesgos. Que estén preparados, pero siempre en un esquema de colaboración con la autoridad. Sí. Fíjate que ahorita voy a hacer un pequeño breveario social, un saluroso abrazo al secretario Luis Manuel García, porque es su cumpleaños, ¿no? Hoy es su cumpleaños. Y ciertamente, como bien lo mencionas, ha hecho un espléndido trabajo en la Secretaría en Chiapas y sobre todo en la ENAPROC, o sea, en la Escuela Campus Chiapas. Y maestro, ya para despedir tu entrevista amablemente concedida para lo que es el séptimo aniversario de Epicentro, nos quisieras platicar, y quisieras platicar un poquito al auditorio sobre qué experiencia nos vas a compartir en tu plática, sobre qué va a haber SAT, para que los que nos están viendo se queden en la transmisión y te vean a tiempo completo, que se programen. Puedo decirles que va a ser sorpresa. ¿Y por qué va a ser sorpresa? Porque antes de mi intervención van a participar Raimundo Padilla, Alonso Prenes, ya participó Luis Eduardo, Gustavo Wilches, Alan Lave. No sabes que te van a dejar. Entonces ya no sé qué es lo que me van a dejar. Bueno, previendo eso, y para que no se pierda el interés, sobre todo que ya es la última charla, les voy a dar una sorpresa. Bueno, pues por favor, no se la pierdan, quédense con nosotros, y gracias de nuevo maestro. No, con gusto, Juan, un placer. Un gusto enorme, saludarte, como siempre, cuídate mucho, y muchos éxitos todavía para adelante en la PED. Muchas gracias, Juan Miguel. Un abrazo fuerte. Muchas gracias.